Comento la indicación del señor presidente y del químico, y le aclaro, no hay un pleito con la empresa, hay el ejercicio de la ley y el ejercicio de un derecho que tiene el municipio con las consecuencias de una concesión. Pero el presidente ha sido demasiado claro, y se lo repetimos, el estadio y todos los permisos necesarios que tenga que realizar la Liga Mexicana de Béisbol para la Serie del Caribe están garantizados, no hay ningún problema, están a su disposición, incluso para que el estadio pueda seguir trabajando, entrenando los venados, las empresas que están ahí, siempre y cuando se acerque, no hay ningún riesgo por parte del municipio, está garantizado para que jueguen, para que venga la Serie del Caribe, y pues para que se presten, están en ese sentido.